Terminado los negocios de Tapaqué, pero con poco la Invernada se sigue defendiendo, Joaquín, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿cómo anda Gustavo? Bueno, remate con poca oferta, pero buenos precios, ¿no? La verdad, la Invernada, como veníamos hablando, pasa el tiempo y se va aumentando un poquito más, un pesito más, así que firme, firme la demanda, así que bien el remate, muy bien. Pero también cuando hay mucha oferta, el valor se sigue consolidando, que es el caso de ustedes de ayer, en el remate de brancher, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, mucha gente en los remates, como hablábamos también, mucha gente en los remates físicos, eso está muy bueno. Ayer mucho comprador, mucho interés por el ternero, la gente busca posicionarse, la gente, por más que el número no está tan bueno, quiere fijarse en patas, así que bien, bien, bien el remate. Es, de alguna manera, significativo esto que está pasando, ¿no? El ternero que sigue canoncito y subí un poquito más. Le decía que no te pasó los 300 pesos, pero muy libanito, ayer en brancher, pero el mercado linier es la contracara de lo que estamos viendo. Sí, ¿no? Una lástima, ¿no? Una lástima que el precio del bordo no acompañe, y bueno, esperemos que cambie un poquito esa ecuación, ¿no? Que se afirme un poquito el bordo, porque si no está quedando muy mal el número para el filo y para todo eso, lamentablemente. Esto nos tiene que servir a todos, así que esperemos que se haya acomodando los números, y bueno, con la envergada, sí, muy firme. Bueno, Joaquín, ¿será una cuestión estacional? ¿Pensás que se reacomoda el liniar después de esta primavera, cuando llueva? ¿Cuál es la evaluación que se hace? Yo creo que, a medida que se acerca el fin de año, creo que los valores siempre suben un poco, ¿no? Estamos esperando por ahí octubre, que son los meses que se empieza a vender más carne, que empieza los asaditos, que empieza el buen tiempo. Pero esperemos que sea así y que, bueno, que sea para, que nos sirva para todos.